No es lo mismo ver, que observar, no es lo mismo tocar, que sentir, no es lo mismo oír, que entender. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Hola, Lorenzo. Hola. Mira, a tallo, a ribe, a tallo, a ribe. Yo ya lo sé. Ah, claro, tú ya lo sabes. Qué cabeza la mía. Oye, ¿dos euros todo el día para que me lleves por todo el valle? No, en realidad son dos servicios al día, pero bueno. Ah, dos servicios, pero bueno, ¿quién dice dos, tres? Y todo es por el tiramillas, ¿no? Por el tiramillas. Por el tiramillas. No, en realidad son dos servicios. Tiesto. 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 TIEMPLE. ¡Gracias! Ya hemos llegado al Valle de Araich, esta semana vamos a conocer el concejo de Arrive Atayu, que no significa arriba-abajo, no, que eso les enfada mucho a los vecinos y vecinas. ¡Caisó, Juan Luis! ¡Caisó, Berlín! La primera localidad que vamos a visitar es Atayu y conocemos a un pastor de toda la vida. Desde que nací ando yo con ovejas. De hecho, vamos a seguir y buscamos a las ovejas. Has nacido en una de las casas más antiguas del Valle de Araich. Del Valle de Araich, de la casa más vieja de todo el valle. Toda la vida hemos oído nosotros a mi arro. Y cuando te levantas a las mañanas y ves este paisaje tan maravilloso con las mayoas también. Nosotros hemos visto desde que hemos nacido y no le damos tanta importancia como unos que vienen, nuevos vienen y dicen, ¡Josús, qué sitio! ¡Lagún! ¡Lagún, tozonea! A ver qué tal trabaja Lagún con las ovejas. Carrior, carrior, hoy ha parido una y esa no quedará venir. ¿Qué rata son? ¡Sasiardi! Y están en peligro de extinción, ¿no? Están en peligro de extinción. Son ovejas lacha. Lacha. Pero... Mucho más pequeñas. Estas son más salvajes. Estas son muy vivas y al invierno y nieva y todo, pues están en el monte hasta el punto de parir. Suelen estar en el monte. O sea, no las tienes en casa. Estas no necesitan estar. Yo digo, para parir, porque antes todo el invierno solían estar, pero de 40 ovejas sacas 10 corderos lo que más, que si los buitres, el zorro, y tienen mucho problema para sacar los corderos. Nunca le hacemos caso. Ellas suelen parir estas. Ya saben, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Sí, sí, sí. Y estas sí. Y estas sí. Y estas sí. Eso significa que no son las típicas que están en un prado esperando a que vaya el pastor, les dé de comer, de beber. Sí, sí, sí. Estas no. Estas quieren libertad. Estas sí, estas quieren libertad. Eso es. Es un salvaje. Salvajes. Estas no hace falta que... Al amo no le quieren ni verle. Yo ando, bastantes veces he tenido de esta raza. Y con estas llevo, pues, unos 20 y pico años, o no sé qué tendré estas. Antes he tenido de estas sierris también, pero luego mestizas y así he echado otros carneros. ¿Cómo os llaman a los de Atayú? A los de Atayú, baxacas nos llaman. ¿Qué significa eso? Baxacas quiere decir, pues, que somos más bien... Baxaca es del monte, que somos muy... Salvajes. Salvajes. Atayú, o muy esto, baxacas quiere decir eso. ¿Y a los de Arrive? Los de Arrive son morcochas. Morcocha, les dicen. Arriba, Atayú, son consejos unidos. Arriba, Atayú, todo es uno. Todo es uno y tenemos los comunales y todo, pues, son de todos. Había tradiciones que se han perdido con el paso de los tiempos. Sí. ¿Alguna que recuerde, Juan Luis? Tradiciones, pues, aquí la gente vivía, toda vivía del campo. Más bien vivía del campo. Y luego, pues, antes, antes se hacía el maíz, el trigo, todo eso. Y había poca, aquí hay poca llanura. Hay mucha cuesta, hay mucho trabajo había aquí. Y vivía mucha gente, además. Había familias de 10 y de 8 personas y 10 y había 6 hijos. Ahí es donde me crié yo, en estos montes. Pues yo, cuando tenía 6 años, mi padre tendría 61 años, 62. O sea, que te tuvo mayor. Sí. Se casó de muy mayor, mi padre se casó. Y somos 6 hermanos y yo soy el segundo. Y mis hermanos, el mayor y estos, pues, no tenían nada de afición tampoco al ganado. No, 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 no. Y uno, el único, yo tenía. Yo me crié, pues, en estos montes me crié yo para decir. Entonces andaba mucha gente en el monte, estaban los montes limpios. Ahora, ahora no se puede ni andar. Eso es falta de ganado. Luego viene lo que ha pasado ahora en Navarra y todo esto. Es por la falta de ganado es lo mayor de estos fuegos. Pero lo estáis venga a decir. El mayor problema es que no hay ganado. El monte limpia el ganado. Ese es el que le da la limpia al monte. Pero no hay ganado. Aquí tampoco hay muy poco ganado. Porque no da dinero. Nos ayudan. No, no, no. Ayudas, las ayudas, tiene que hacer. El género es lo que tiene que valer más de lo que vale. Os tienen que pagar por el trabajo. Claro, el trabajo. Ojo, si el cordero vendes medio regalado, vende a dos y pico euros el cordero. Si vendes, ¿qué dinero te trae una oveja? No te trae nada de dinero. Ahí está el problema. Oye, hoy que vamos a conocer a Ribella, Tayo, ¿qué me comentarías de estas dos localidades? Estas dos localidades, pues que dentro de poco va a ser esto, un bosque va a ser todo esto. Porque ¿quién va a limpiar los praos y todo esto? ¿Quién va a limpiar? Los jóvenes. Como no haya mejores esto, este año, de tanta sequía, está como si estaríamos de Pampulna para arriba, parece. Porque está todo blanco, blanco está esto también, todo quemado está. Pero estas fechas suele estar todo verde, verde. Este invierno será la ruina. ¿Sí? Muchas, yo creo que muchas granjas, no sé si van a aguantar, yo creo que se cerrarán más de una, más de una, se van a cerrar. Menos mal que tú apostaste por las ovejas locas. Las sueltas al monte y que coman. Yo no tengo tanto problema, yo estoy jubilado y yo tengo estas de hobby, tengo. Esta es mi afición que tengo desde que nací, como muchos tienen pues para cazar, otros tienen pues para ir a los partidos. Yo, con tal de que esté la familia bien, para mí esto es otra familia. Para nada, Juan Luis, te voy a dejar aquí con tus ovejas. Eso es. Con ese futuro tan negro que nos espera a todos. Sí, 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 futuro negro viene... ¿Y voy a empezar a ahorrar? ¿Hay alguna manera de ahorrar en el Valle de Araiz para moverme por arriba y a tallo? No sé si hay algún taxista o alguien que me pueda llevar. Sí, taxista sí hay. Ah, ¿y cómo se llama? Se llama Lorenzo Tamendi. ¿Y hay alguna tarifa especial? Aquí para, sí, ya tienen una tarifa, yo no he andado, pero aquí para recorrer, para andar en los pueblos, no sé. ¿Te da alguna ayuda? Sí, Lorenzo, dos euros y te llevo por todo el valle. Yo no le voy a llevar por el valle, yo me quedo en el concejo de a tallo y a ribe. Sí, sí, eso es. Pues por dos euros voy a mover el taxi, doy trabajo y yo ahorro con el mío. Eso es. Hola, ¿qué hizo? Aquí, aquí. Vaya furgoneta más chula. Buenos días. Si quieres ya dale a la tarifa, ¿eh? No, si no tengo taxímetro. Vaya chollo, un taxista sin taxímetro. Baja, baja, Lorenzo, que quiero hablar un poquico contigo. Bajo, bajo. Así disfrutas tú también del aire puro, de estos bellos paisajes. ¿Eh? De a tallo, encantada de conocerte. Igualmente. Me han hablado muy bien los vecinos de ti. Me alegro, me alegro, eso es bueno. Llevas mucho tiempo, nueve años como taxista. Nueve años voy a hacer en noviembre, sí. Lorenzo, que me ha comentado Juan Luis que hay un servicio en el ayuntamiento, ¿no? El usuario paga dos euros y el resto lo subvenciona el ayuntamiento. El ayuntamiento de Araiz, junto con el ayuntamiento de Betelu e incluso el ayuntamiento de La Raú. Y así era una manera de que la gente mayor pueda bajar a hacer la compra, al médico. Sí, sí, la gente mayor e incluso también los niños a extraescolares o subirles de extraescolares, porque claro, todo está centralizado en Betelu. Pero bueno, también tienes la suerte de poder estar con los vecinos y vecinas, que te cuenten sus problemas. Sí. O a veces no te gusta que te los cuenten. Pues a veces me cuentan cosas de confrontaciones, de historias que igual yo no tengo tanto interés en saber ciertas cosas que me cuentan. Y te llevan a intentar muchas veces igual, en la misma conversación, a posicionarte. ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿O cómo lo ves? ¿O cómo tal? Pero luego se puede montar la otra pareja. Claro, la otra parte. La otra parte, perdón. Claro, claro, claro. Y aquí le puede ser igual tres cuartos de lo mismo. Entonces estás entre dos aguas. Hay que sacar el capote a menudo. Pues hoy te voy a contar yo mi versión de los hechos. Así que venga, vamos a subir y por dos euros vas a hacer también de cura. Que tengo una serie de problemas últimamente. No. Lorenzo, mira, es que te voy a contar. Porque el otro día me pasó con Javi y con Leire, ¿no? Que tuvimos que ir a grabar. Y ellos te van a comer en especiales, si no podemos comer, si no podemos comer, si no podemos comer, si no pueden comer, si no comer. Estoy cansada porque esta juventud no quiere trabajar. Y yo estoy todo el día trabajando. Y si hay que trabajar 20 horas para sacar adelante este programa, pues se saca. Tomar en un momento determinado de la entrevista que están haciendo TikTok y para Instagram o esas porquerías de las redes sociales. Es que hay que trabajar, 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 trabajar. Oye, y si no cobran un mes, pues tampoco pasa nada. Si en plan no está torcido, pues no cobra, se le des cuenta. Hombre. Bueno. Estamos acostumbrados a vivir muy bien. Oye, ¿y aquí vivís muy bien? Aquí se vive bien, sí. Aquí nos manejamos todos, bueno, por el nombre de la casa. Yo, por ejemplo, soy de Gorostieta. La casa se llama Gorostieta. Entonces, en la dirección de la paquetería o de las cartas y demás, casa Gorostieta. Y el cartero ya sabe dónde está ya. Sí, el cartero lo sabrá, pero el repartidor de estos que vienen ahora con la venta online, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues preguntando. Preguntando y a caros y las primeras veces les cuesta bastante. Yo he sido repartidor y sé que lo que cuesta eso. No había tanta historia de particular, pero sí que entraron, por ejemplo, había Venka, Postal Market y luego la tienda en casa. Y con eso... La tienda en casa. La tienda en casa esa. Y según en qué pueblos era, era. Y para que luego encima llegaras allí y te dijeran, ¿y esto quién me ha pedido? Me acuerdo un día en Elizondo, perdón, los de Elizondo, pero en Elizondo con un molinillo. Y venía contra reembolso y la señora pues no sabía lo que significaba contra reembolso. Contra reembolso es que tiene que pagar y no puede abrir el paquete antes de pagar, porque si no, una vez abierto, no se puede devolver. Entonces, la condición para que se coja el paquete es que pague. Y me decía, ¡ah! ¿Qué te crees tú que te voy a pagar? No sé cuánto era. Sin probar si funciona el molinillo. ¡Ay, el molinillo! Y yo que andaba sin comer, por entregar la mayoría de los particulares, que era cuando mejor se pillaba la gente. ¿Otra vez la de comer? Pues si no comes, no comes. Pues así andaba, así andaba y así lo dejé también. Lo que solemos hacer también aquí en los pueblos, bueno, en los pueblos, quien quiere, algunos taxistas de pueblos son asistencias en viaje también. Y hay una avería que yo antes pensaba que no se daría nunca, vamos, que es echarle gasoil al coche de gasolina o viceversa. Oye, me han dicho que aquí hay un motelo. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde vive? Ariz, caray, en Arrive. ¿En Arrive? ¿Vamos a Arrive? Sí, vamos a Arrive, es como lo pillas al vuelo. Es muy majo. ¿Y suele hacer de modelo también por el pueblo? Por el pueblo no lo he visto, de modelo no. ¿Y las chicas estarán locas con él? Ah, eso él te dirá. ¿No te suelen decir? Tú que has oído aquí, seguro que comentan, ay, Aritz, qué guapo está, qué tal. ¿Eso es, cómo se dice? Secreto profesional. Egunón, guapo. Egunón. ¿Qué tal? Voy a aprovechar, un chico joven, le voy a dar dos besos. Un chico joven y guapo. Bueno, bueno, según. Porque has sido modelo. He sido. Digo has sido, ¿eh? He sido, ahora no. ¿Y cómo empezaste en el mundo del modelaje y demás? ¿Por qué? ¿Saliendo de aquí, de Arrive? Empecé a competir en el mundo del fitness un poco, gimnasio, enseñando el cuerpo con los bañadores y de ahí me acabaron llamando desde Donosti, de una agencia de modelos y pues desde ahí empecé. Y creo que has participado también en Guapos de España. Fui, ahí fui, no sé cómo, la verdad, pero que no me consiguió así, pero... Pues porque les gustaste, ¿eh? Sí, seguramente sí, sí. Y fui a Málaga, estuve una semana o dos y participé. No hice gran cosa, pero bueno, ahí anduve. Ahora que ya no eres modelo y no participas en esos campeonatos, no sé si quieres hablar de tu experiencia. ¿Es cierto que os limitan a la hora de comer, de...? El campeonato como tal, de lo que es fitness, culturismo, tenías que comer muy... Al principio igual no tanto, pero luego a la hora que tenías que estar más definido, más mostrando el cuerpo, ya tenías que quitar mucho la comida, los hidratos, típico macarrón, pasta, y se sufría mucho. Me empezaron a dar mareos, también tuve... Me salió como una enfermedad que se me quitó enseguida, pero bueno, estaba muy débil y no me gustó mucho, la verdad. Y luego a la hora del modelaje, pues no me apasionaba mucho, le gustaba a mi madre y fui por mi madre, básicamente. Pero luego también hay que estudiar para buscar labrar un poco el futuro. ¿Y eso es lo que has hecho? Sí, básicamente. Yo he estudiado diseño industrial, he andado trabajando en algunas empresas, ahora estoy en una aquí en Lecumberri y muy a gusto, la verdad. Es lo que me gusta, así que muy bien. O sea que ahora ya te quieres dedicar al mundo del diseño industrial. Del diseño industrial. Soy un poco friki en ese sentido, me gusta, pues... En casa también diseño mis piezas, luego las imprimo, lo que se puede decir hacer prototipos y así. Y me gusta, soy un poco friki en ese sentido. ¿Qué significa para ti tu familia, tu madre y tu abuela? Me han apoyado en todo, siempre me están ayudando. Igual en algunos sentidos no le hago mucho caso, a la madre básicamente. Bueno, pero eso es normal. Eso es normal, sí, sí. Pero no, no, muy bien. O sea, me están ayudando en todo, en los estudios, en la vida, muy bien. ¿Y tanto cariño le tienes a tu abuela? A la abuela más que a la madre, sí. Luego te tendrías que poner el nombre de tu madre, yo te lo aconsejo. No, todavía no lo veo. Igual más adelante. Todavía no, se lo tiene que ganar todavía más, ¿no? Sí, sí. No sé, es una forma de expresarse. Oye, ¿y cuando hablas de tu abuela, de aquella época en la que saliste en calzoncillos? No le hacía mucha gracia. Al principio me vio en calzoncillos, sin camiseta. Ella decía, este, este, ¿qué anda en el periódico? Además que me va a ver todo el mundo. Ella decía, este, ¿qué se pincha? ¿Y te dejó de hablar? No, no, no. Al principio estaba un poco receptiva. No le gustaba mucho. Pues luego ya... Luego ya dijo, mira qué nieto más guapo tengo. Lo vio normal y dijo, va, pues... ¿Y sigues con el gimnasio a tope? Con el gimnasio lo tengo sagrado. Si se puede todos los días, voy todos los días. Me gusta, me ha gustado desde siempre levantar pesas. Anduve ocho años haciendo judo. Era bastante joven en esa época. Y desde que me rompí los ligamentos, pues al gimnasio. ¿Y sigues levantando pesas? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no me levantas a mí? Si quieres, yo lo sigo. Venga, a ver, a ver qué tal estás. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo quieres? Ah, no, como tú quieras, para que hagas ejercicio. A ver, ahora me tiras para arriba y me recoges. Para arriba, no. Según así abajo, para arriba. Eso, pues siga, siga, siga. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ala, ya estoy en brazos de un guapo de España. Voy a hablar con tu abuela. Vale. Hola. Ay, Florentina, qué poco fundamento tiene tu nieto. Poco, nada. Nada, que me ha cogido a volandas y arriba para abajo, para arriba para abajo. Y yo no le he dicho nada, ¿eh? Sí tiene mucho fundamento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás orgullosa de tu nieto? Hombre, que sí estoy. Es guapo, ¿eh? Guapo y trabajador y todo. Y lleva hasta tu nombre. Y del abuelo. Y del abuelo. ¿Y te hace caso? Mucho, mucho. Pero también yo le hago, ¿eh? Aquí has trabajado mucho, me decía tu nieto, con el ganado. ¿Y te tocaba mucho andar? ¿Ir al monte? Al monte. Antes de casar. Cuando era soltera, era de hinza. Entonces, a las puntas de mayo andando. Y bajabais la hierba con unos cables de acero, ¿no? Unos cables, sí. Bajamos. Haces paquetes grandes y bajamos en los cables. Y donde había mucha cuesta, anda descalzo. Florentina, entonces he trabajado muchísimo. Mucho, mucho, mucho. O los de ahora no saben trabajar en el caserío. Si es que eso es lo que digo yo. Si es que mis compañeros cada vez trabajan menos. Y encima se quieren jubilar pronto. Si es que esto es una vergüenza. Esta se ha ido con Lorencho y deja aquí el coche delante de la puerta. No sé cómo voy a salir. Oye, que ahora voy a ir a hablar con una Iscolari. Aquí los hay muy buenos, ¿verdad? También, sí, señora. Jovencitos. Bueno, me estoy poniendo las botas en este pueblo. Entre el modelo y los Iscolari ya lo sabes tú. Tú también estás muy bien, ¿eh? Sí, gracias. Si te echo un piropo no te pago, ¿no? ¿Qué? Ay, qué calores me están entrando solo con veros. Hola, Chomi. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué? ¿Entrenando? Sí, un poco. ¿Puedes bajar un poco a la tierra conmigo? Que yo soy más bajista. Chomin, encantada de conocerte. Igualmente. Y eres uno de los Iscolaris de Atayu-Arribe. En tu caso eres de Arribe. Sí. Y me imagino que llevarás mucho tiempo en esto, ¿no? Pues no, la verdad que llevo tres años o así compitiendo. Sí. Antes pues me gustaba y con algún amigo así andábamos un poco, pero vamos a decir seriamente dos años. Bueno, no, tres. Tres años. Sí. Y es un deporte para el que hay que estar muy preparado y hay que preparar también la materia prima. Sí, tiene mucho trabajo cada entrenamiento porque, mira, como veis ahí traemos la madera del maderista del que está trabajando en el monte. Nos trae el tronco entero y luego pues hay que cortar a la medida y luego pelarla porque si tiene piedras y el hacha pues le puede dar una piedra igual se rompe o lo que sea. Y me imagino que esta herramienta será cara también. Pues unos 450 euros cada hacha. Buah, ¿y desde dónde viene? Normalmente vienen de Australia. Ahora han empezado aquí a fabricar algunas, pero el acero de allí pues debe ser mejor. ¿Lo notáis entre un hacha y otra? Sí, hay mucha diferencia. ¿Y con los troncos pasa lo mismo? Sí, queremos troncos sin nudos y que sean lisos. Si el año pasado pagábamos 80 euros en la tonelada, pues este año de 120 no baja. ¿Y tenéis alguna manera de financiaros, firmas que os apoyan? Pues la verdad, pues Echeverrikoa es una constructora que nos ayuda un poco y nos paga algo de la madera y estamos muy agradecidos. Si no, no podríamos seguir. Vemos este choco que os estáis montando para que podáis entrenar. ¿Cuántos días a la semana lo hacéis? Pues un par de veces a la semana, pues este verano hemos estado haciendo esto a ver si el invierno no nos mojamos, que hasta ahora... ¿Os mojabais también? Hemos andado pasando miseria. Si es que ahora la juventud cada vez queréis las cosas mejor, con techo cubierto y todo. No es tanto pedir. Hace unos días descubríamos a Perurena, el hijo de Ignacio, que acudió a un programa de una televisión nacional y dejó al famoso Risto con la boca abierta. Yo me veo dentro de poco también a Chomin, aquí. No, Ignacio está a otro nivel, el mejor sin duda. Pero cuando mostráis la fuerza que tenéis que tener para hacer este deporte y lo enseñáis a gente que igual no ha visto nunca cómo cortáis... Para mí, más que fuerza, es técnica. Es mucho más la técnica que la fuerza. Tú, un chaval de 14 años que sabe cortar, le pones a un tío de 30, el más fuerte de España, y el de 14 años le ganará. Luego, cuanto más fuerza tengas y más fondo físico, pues eso ayuda mucho, pero la base más importante para mí es la técnica. ¿Y cuál es esa técnica, Chomin? ¿Qué te han enseñado a ti o quién te ha enseñado? Pues a mí me ha enseñado Eneko Serralegui y su hermano, unos amigos que andan en esto y... ¿De Leiza? Sí. Y bueno, yo suelo andar con ellos y... A veces compites con otro compañero, con otro vecino, con Ibai. ¿Qué tal vais? Bien, ¿no? Bien, pues justo empezamos un poco los dos a la vez y cuando la pandemia, algún campeonato así bastante prestigioso, pues nos tocó ganar. ¿Como por ejemplo a cuál? Aprovecha, véndete, casi te escucha otra firma y venga, tenemos aquí patrocinios. Por la hora de parejas, ganamos, pues tuvo un desencuentro con algunos ex colaris y los mejores no salieron y pues un poco de la segunda fila tuvimos la opción de salir y... ¿Y ganasteis? Sí. ¿Qué contentos? Sí. Pues esas victorias te dan ánimos para seguir al final. ¿Y cómo se consigue esa compenetración con la pareja? Yo no lo consigo con mis compañeros, por mucho que esté todos los días. Dame consejos. Entrenar, entrenar y que nos conocemos desde niños. Al final somos vecinos los dos y para lo bueno y para lo malo... ¿Quieres que yo pruebe? ¿Sí? ¿Sí? Si quieres probar, no hay ningún problema. Vamos a intentarlo. Toma. Me das la mala, ¿no? Para que no me da carne. No, más pequeña. Esta pesa menos. Me pongo aquí, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Tengo que darle justo aquí. Intenta. Cierra un poco las piernas. Tranquila, no le vas a dar. Vente más para hacia aquí. Y ahí. A ver, pruébale. ¿Sí? ¿Os cogéis de esto de referencia o no? Sí. Pero tienes que levantar un poco más, si no... ¡Ay, ay! Ahora supuestamente del otro lado. Chicas, también hay compitiendo y muy buenas, ¿no? Cada vez más. Lo hago fatal, ¿verdad? Te falta un poco de entrenamiento. ¿Y tú crees que yo sería capaz de hacerlo bien en algún momento? Seguramente que sí. Pero igual te vemos a ti, ¿no? Bueno, como queráis. Como hoy te toca entreno, pues nada. Dale. Y con lo que queda, me lo llevo a casa para la chimenea, ¿no? Sí, a mí ves un poco y luego pruebas otra vez a ver si te va mejor. Venga, yo me siento aquí y te veo. Te veo bien, ¿eh? Hala, suerte en el campeonato navarro, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Vienes tú tanto tiempo? Oye, qué vecinos más majos. Sí, qué vecinas más majas. Pero es que encantadoras, ¿eh? No como tú. Pero es una cara hoy, hijo, a estas alturas del día, no sé, se te ve como que no estás muy animado. Igual tienes algo que ver tú. Pero si hoy ha sido un día diferente en tu vida. Eso sí. Has llamado a Paula. Diferente, sí, diferente, muy diferente. ¿Me llevas a Tayo? Otra vez. Sí, por los dos euros te voy a dar trabajo todo el día. Porque no tienes horario, ¿no? Los dos euros puedo estar todo el día viajando contigo, ¿no? No estarás cogiendo las curvas muy rápidas. Tú piensa que yo llevo dos compañeros a los que tú también les has defendido, ¿eh? A los que no les quise pagar. A los que no les voy a pagar. ¿Ahora te importa? No, no, no. Y es para no marearme yo. Mira qué suerte tienen, ¿eh? Arriba a Tayo que tienen hasta una pequeña tienda. Pues sí, Caixo. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien. Maite, aquí me imagino que la gente vendrá mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Acude la gente del pueblo y del valle. Y das un servicio, nos comentaba Lorenzo, que la gente mayor a veces necesita bajar a la tienda, que él está con esa tarifa de dos euros. Viene gente también aquí aprovechando ese servicio. Sí, 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 sí. Gente de los caseríos. Eso es. ¿Llevas mucho tiempo? Pues en diciembre hará 20 años. Muy curioso, no me imaginaba para nada, pero la que estaba antes que yo, pues por lo visto decidió dejar y me dijo a ver si me animaba a coger y desde luego jamás habría pensado en una cosa así. Pero dije, bueno, pues también dejar una oportunidad, porque yo vivo aquí mismo, al lado de casa, pues bueno, voy a probar. Era un poco complicado, hay que poner dinero, hay que meterte aquí. Muchas horas también. Sí, por eso. Pero bueno, pues mira. ¿Y qué balance haces de estos 20 años? Bien, positivo. Positivo. Es verdad que también tengo ayuda, Goretti trabaja conmigo, que eso también alivia muchísimo. O sea que estás dando también trabajo en el valle. Y con ella estoy encantadísima, porque vamos, chapó. Entonces muy bien, muy bien. Y me imagino que aquí se sucederán muchas historias. Sí, claro. Esto es como un confesionario, como Lorenzo, ¿no? Sí, sí. Bajan del taxi y luego te lo cuentan a ti. Sí, supongo. Y bueno, y supongo que a mí también me escucharán, porque al final también yo tengo mis cosas, porque ahora mismo me estoy quejando de cómo sube todo, cómo la luz hemos pagado el doble, no sé qué, bueno, pues... ¿Y hay personas a las que le llevas también la compra a casa? Sí, sí. O sea, al principio cuando empecé había... existía eso y ahora también menos, pero también, porque luego también hay gente que, claro, que ahora ya es mayor y ya no se puede mover, entonces sí que le llevo. Y te agradecen muchísimo, la verdad. Muchísimo. Al ser Arrive, yo no sé si hay gente que está intentando localizar el pueblo de Arrive y se confunden. Sí, eso pasa con... ahora menos, pero con el correo pasa. Ahora yo con el código postal y eso es diferente, porque si pones código postal, 31, 8, 91 es el de aquí y el de Arrive pues era otro, pero antes había cartas que venían... Vuelta de Arrive, sí. ¿Y tú crees que tu hijo, Ibai, se va a quedar con el negocio? No. ¿No? No. ¿Es aizcolari? Sí, 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 pero... nunca se sabe, nunca se sabe, pero... no creo. Pero bueno, yo decía lo mismo por mí, yo nunca había pensado que iba a trabajar en una cosa así. Pero no le veo. ¿Y sueles ir a ver a tu hijo a las competiciones? Sí. ¿Y? Ay, pues parezco tonta, parezco tonta porque sufro mucho. Y luego él también tiene que sufrir, hemos estado con Chomin, que es su pareja, pero también es su enemigo, entre comillas, ¿no? Sí, 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 sí. Y son amigos desde pequeños. Sí, desde pequeños y viven al lado y todo eso. Pues bien, bien, bien. Pero es verdad que a la vez es su rival, claro. Ahí tienen los dos... por ahí suelen andar, ¿eh? Los dos, bastante parecidos. ¿Y las madres os habéis picado alguna vez? No, nunca. Me parece muy exigente, muy exigente porque cuando no conoces, o pues desde fuera yo tengo un sobrino que ha cortado hachas desde niño y le he visto mucho, pero cuando he visto en casa lo que supone el comprar toda esa leña con lo que vale, vas luego cortar más luego... Encima, él vende para recuperar un poco de ese dinero que le cuesta la leña y... Claro. Es muchísimo trabajo, pero le encanta, le encanta. Es que es... y ha empezado relativamente hace poco, ¿eh? Porque no es desde... que ha empezado desde niño. Desde pequeño. No, pues llevará como cuatro años o así, sí. El hijo está muy contento porque está de vacaciones y me ha dicho, bueno, pues ya que no he podido quedar contigo, me dejas en la cuenta de mi madre todo lo que necesites, ¿vale? Muy bien. A su nombre. Muy bien. Entonces, un trozo de calabaza para hacer puré, además tiene una pinta buenísima de aquí, ¿verdad? Sí, 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 mira, de ahí enfrente. Ay, qué bien. Sí. Unos tomáticos también, que me encanta el tomate. Pues a la... aquí como así, ¿no? Una rodaja como para hacer... No, entera, entera. ¿Todo esto? Sí, 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 todo, todo. Vale. Apúntale bien al hijo, ¿eh? Sí. Que hay que separar el negocio de la familia. Sí, sí. Que si no, no salen las cuentas. Exactamente, ya lo puedes decir. Unos tomáticos. Pon unos 20 o así, los que tengas. Solo. Dame la caja, dame la caja. Solo. Eso, la caja entera. Hola, venga. Con la alegría. Sí, pésame con la caja. Con la alegría, sí. Así engañamos un poco a tu hijo. Si tiene dinero para irse de vacaciones, también para... Eso es. Dame una caja de... La caja esta de uva, que me encanta. Es de aquí, de Navarra, ¿verdad? ¿Esta? Sí. Sí. Pésale también. Además, mira, pone Paula. ¡Uh! Si es que lleva mi nombre. ¡Ahí los colla, qué recuerdos! La caja de colla. ¿Entera? Estira. Estira, hombre, que no pasa nada. Ah, sí. Oye, nada, apúntamelo. Sí. Y luego, si veo que he hecho algo en falta, pues vengo a por más, ¿vale? Vale, muy bien. Anda, venga. Bueno, pues nada. Voy a ver si consigo hablar con nieves, ¿eh? Vale, muy bien. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Has visto todo lo que me he llevado de la tienda? Sí, hombre, un montón de cosas. Hombre, ya te digo. No, yo nunca pago. Ah, pues hay que pagar. Estaba hablando con Maite. Maite, sí. Y me ha dicho que cogió la tienda porque se la ofreciste. ¿Cuántos años estuviste trabajando aquí? Creo que 33, creo. Ya ni me acuerdo. Pues vendíamos fruta, como ahora. Se vendía, pues, tomate, jabón, aceite, agranel. Todas las legumbres agranel. Había que poner en las bolsas, pesar. Sacar las cuentas con lápiz. Fiar a las familias. Pues también, también. Unas eran un poco peligrosas, otras eran seguras. Tenías que esperar mucho tiempo, pero sabías que cuando vendían terneros o cobraban la leche, iban a pagar. Aquí se vendía mucha leche también, ¿no? Sí, sí. Aquí hubo una temporada que había mucha leche. ¿Y vosotras también vendíais la leche? También. Aquí, en la tienda, no. No, en la tienda no se vendía leche. Aquí, alguna temporada tuvimos que recogíamos la leche para llevar a la quesería Betelu. Había entonces una quesería en Betelu. Y además venderíais calzado. Y ropa interior. Sí, era mucho trabajo, pero el trabajo me gustaba. Pero mucho trabajo para mí, claro, porque tenía tres hijos también. Claro, a veces teníamos una chica, luego a lo mejor se marchaba, lo que sea, y había que apencar. ¿Y no teníais horario? Horario ya teníamos. Pero daba igual. Pero nadie respetaba. Porque justo vivíais y sigues viviendo encima de la tienda. Y claro, la gente te quiere tanto que todavía siguen preguntando por ti, por Nieves. Y la casa la conocen como Nievesenea. Como Nievesenea, sí, sí, sí. ¿Eso es un orgullo? Bueno, orgullo no. Contenta sí. Que me quiera les agradezco. Y yo también quiero a la gente. No solo a la gente, a mí. Yo también a la gente. Nieves, cuando eras una cría, también te tocaba estar con el ganado, antes de la tienda. Darles de comer a los cerdos. ¿Y qué les dabas de comer? Ortigas. ¿Hortigas? En tiempo de ortigas, ortigas también. No, y si no, pues nabo, nabo cocido, remolacha cocida. Eso también les dábamos. Algo de pienso, algo de maíz. Había maíz de casa. Había trigo de casa. Y aquí el trigo no, esto no es tierra de trigo. Sabes mucho. Tanto es así que todavía sigues a veces cuidando la huerta. La huerta me ha encantado. Ya digo que todos los malos genios he dejado ahí. ¿Sí? Cuando estabas enfadada, bajabas a la huerta. Me relaja, me relaja. Enfadada, pues sí, también a veces ya me enfadaba también eso, claro. La gente es muy pesada a veces, ¿eh? No, con la gente me enfadaba, me enfadaba con el marido. Ah, yo también me enfado. Hasta que nos jubilamos. Cuando nos jubilamos no recuerdo de haber discutido nunca. ¿Cuál es el trabajo que menos te ha gustado de todos los que has hecho? Coser. Coser. ¿Estabas de modista para algún sitio también? No, en casa. Pero cosía para la gente del pueblo. ¿Les hacías vestidos? No sé, ¿no? Y encima no te gustaba. Y encima no me gustaba. ¿Qué más trabajos has tenido? No, pues eso. Con el ganado, modista, la tienda. La tienda y la jubilación. Y la jubilación, el mejor trabajo. El mejor trabajo y cuando mejor se vive. Sin mirarle al reloj, sin oír el despertador, que bien se vive. Siempre que tenga salud, claro. Yo en las discotecas no sé ni cómo es ni de fuera la discoteca. ¿No has ido nunca a una discoteca? Claro. ¿Quieres que te lleve un día, Nieves? No. ¿Nos vamos de marcha tú y yo? No. ¿Por qué no? ¿Qué voy yo a una discoteca? Dejadme tranquilita en mi casa, que es donde mejor estoy. Pero a ver, Nieves, si nunca has estado en una discoteca, yo me comprometo a llevarte. Yo no he estado nunca en una discoteca. Ya te digo que ni de fuera casi lo que he visto en la televisión y no les miro. ¿Y no te gustaría conocer una discoteca y cómo actúa la gente joven de ahora? ¿Qué veo en la televisión? Pero en la televisión a veces cuentan cosas que no son reales. Ah, no sé. O sea, que mentís en la televisión. Hombre, suelen decir que yo me llevo las cosas. Y es mentira, Nieves, es mentira. Voy a ver si muevo este coche de aquí. A ver. Si arranco. Ahí va. Este asiento también se va para atrás. Y deja el bolso y todo se le deja aquí. No tiene mucho miedo de que le roben. Muy bien. Así es. Y ya está. ¡Uh! Menos mal que has frenado, Martín. Hola, Caiso. Mira quién está aquí. ¿A que no te habías dado cuenta que me había subido al carro? No, ya, porque has conducido un poco brusco, ¿eh? Un poco loca, ¿no? No, déjate, oye, se oye de ser así. ¿Tú no te has montado nunca ahí arriba? Y yo he cargado. ¿Pero montarte nunca? Montado, sí, montado. Pero yo he cargado estos, ¿eh? Y esto ya poca gente lo hace, ¿no? Sí, poca gente ya. Para la cama de las ovejas, las vacas. ¿Y también lo utilizáis para el matacherri? También, sí. Ya usamos, ¿eh? Mejor, ¿no? Vivimos a lo antiguo. Yo te conocí hace muchos años, Martín, creo que hace siete, ocho años, que producíais leche. Sí, y aquí ordeñé. Y aquí ordeñaste para Betelu, donde hacen yogures, leche, nata. ¿Qué hay de aquellas vacas? Ya quité. Ahora tenemos vacas para crecer terneros. ¿No daba? No daba, bah, ahí, tirando. Esto es un ejemplo de cómo os tenéis que ir amoldando a los nuevos cambios y a las nuevas demandas, ¿no? Sí, el ordeño ya hacemos. Ahora nos tenemos que engordar terneros. ¿Y qué te gustaba más? A mí todo. Todo lo que tenga que ver con los animales. Sí, con el ganado, todo. No solo la vaca y la oveja. El caballar también me gusta mucho. ¿Y la mujer cómo te ayuda? A mí, a muchas maneras. ¿Y a Isabel la quieres mucho? Sí. No viviríamos juntos, ya llevamos 48 años de casados. ¿Y le sueles decir que la quieres mucho? ¡Hombre! ¿No? De todo. Díselo ahora a las cámaras. Delante de los hijos que lo van a ver y van a decir, ¡ay, qué padre tenemos! Y así les enseñas y les muestras que hay que decir a la pareja que... Mostrar en la vida hay que mostrar, no así a eso, en la vida. Aquí en la vida tienes que llevar la muestra. Eso es lo que vale. Las apariencias tontas no. La vida. Ah, pues ya le voy a preguntar yo a Isabel. Tú espera un poco, espera un poco que llevas a lecho el pelo. ¿Eh? En el pelo llevas a lecho. ¿Cómo que llevo lechos? Ay, pues quítamelo, a ver si se va a pensar la mujer que has estado conmigo en el carro. Mira. Tú quita, quita. No, 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 tienes aquí delante, mira. Pues quítamelo que van a decir, ¿estos dos de dónde vienen? Ya. Yo paso de movidas, ¿eh? Isabel. Isabel. ¿Estás por ahí? ¿Quién está ahí? Hola, Paula, ¿qué tal estás? Vengo a darte un mensaje de tu marido, Martín. Hoy, ama. Bueno, te ha puesto por las nubes. No me digas. Ha dicho que, vamos, que eres su compañera durante casi 50 años, que ha sido una buena madre, que con los animales, vamos, que los partos, dice el veterinario, que si llegas a estudiarte te lo dan en seis meses el título. El diploma, el título ya, ¿no? No, no, que te quiere mucho. Y como estos hombres no lo dicen nunca, pues te lo digo yo, aprovechamos. Porque una vez que dicen, hay que aprovecharse, ¿no? Hombre, claro. Muy bien. Madre de tres hijos. Sí. Canadería, huerta. Canadería, todo. ¿Y cómo lo has llevado? Bueno, pues como lo llevan los demás, ¿no? Llevamos despacito, despacito, pues una cosa, otra y bueno. Pero mucho trabajo, ¿no? Bueno, vas cogiendo el truco del trabajo, ¿no? Pues sí. ¿Le costó mucho a Martín dejar las vacas de leche, cambiar? Bastante, sí, sí, sí. Incluso trajo tres vacas para carne. No sé para qué, pues ahí están. O sea que, sí, sí. Y las ovejas, le encantan las ovejas también. Ahora tenéis también ovejas. Ovejas, sí. Ahora estamos de fiesta, como están en el monte, pues bueno. ¿Y tú le sueles ayudar en lo que puedes? Yo pues con lo que puedo. ¿Te gusta? Bueno, yo soy mujer de animales. Sí, de caserío. ¿Has vivido siempre aquí, en el Valle de Araiz? No, yo soy de Leiza. De Leiza. Sí, allí tenemos una ganadería pequeñita, ¿no? Tenemos unas vacas y nada más. Pero cuando viene aquí ya me encuentro ella con toda la ganadería completa. Y te engañó Martín, te dijo, tengo cuatro animales, como en todas las casas hay cuatro animales, tres vaquitas, dos ovejas. ¿Verdad? Te engañan y luego mira. Y luego llegaste y una explotación. ¿Te da pena que tus hijos no hayan seguido con la ganadería o no? Bueno, cada uno tiene su trabajo, ¿no? Entonces ya viene y disfruta con lo que tenemos. Ahora tienes nietas. Nietas. Nada menos cinco. Y feliz también con las nietas. ¿Y son pequeñas las nietas? Pues sí, la mayor de 11 años, de 7 y ahora de 3 y las pequeñitas. Vamos, que no come mucho tomate. No, todavía no. Mira, lo que estoy recogiendo tomate. No, ya me lo como yo. Gracias, Isabel. Muy bien, Paula. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues, dadasles de comer. Pero si son patos. ¿Cómo te llamas? Adur Cobor. ¿Adur y vives aquí en Atayu? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14. ¿14? ¿Te gustan los animales por lo que veo que tienes estos patos? ¿Y por qué tienes estos patos? ¿Cómo se te ocurrieron comprarlos? Pues me hacen gracia y luego un vecino de aquí me dio la oportunidad, me dijo a ver si los quería y pues acepté. ¿Y esto suele ser frecuente? Que los vecinos de repente digáis, pues oye, mira, a mí me sobra una gallina, te la cambio por, yo qué sé, por un compañero de trabajo que no soporto. Pues sí, suele ser bastante común. ¿Y aparte de los patos tienes más animales? Sí, tengo gallinas y abejas. ¿Y Adur, sacas tú la miel? Sí, suelo sacarla yo. ¿Y eres ordenado también? Eso depende a quien le digas. ¿A tu madre? Pues seguramente tuviera que no. Bueno, pero eres un chollo de hijo, vamos, que no se queje tu madre, porque vamos, hay muchos jóvenes que deberían aprender de ti. Enséñame ahora los paneles de abejas. Por cierto, ¿le sueles dar también a los muebles con un poco de cera? No, a los muebles, eso ya no me toca a mí. Bueno, y aquí Adur, tienes los paneles, ¿no? Sí. Después de haber cuidado a las abejas. ¿Y por qué te gustan tanto las abejas? Pues porque, no sé, me surgió así y pues como he tenido la oportunidad de tenerlas, pues aquí están. ¿Y quién te dio todos los paneles y te enseñó el mundo de la apicultura? Eh, las abejas nos las dio el padre de mi tía y pues nos enseñó los vecinos y los amigos de aquí. ¿Y qué consejos te dieron? Uff, pues muchos. ¿Para cuidarlas? Eh, pues no mirarlas mucho. ¿No hay que mirarlas? Sí, pero no mucho, dejarlas unos 21 días de descanso y cosas así. ¿Y después aquí extraes la miel? Sí. ¿Y no tendrás algún bote de miel? Sí, ahí mismo tengo. Ay, pues tráeme uno, porque claro, tanto hablar de miel. Este año, ¿qué tal la temporada, por cierto? Pues a uno lo hemos sacado, lo sacaremos el viernes, pero yo creo que bastante bien. ¿Y con la sequía les va a afectar? Eso ya no sé. Me lo tendrás que decir dentro de unos días, ¿no? Cuando venga por otro bote. Gracias, Adur. A yo. Es que ricasco. Conductor, conductor, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve. Paola, que me tengo que ir, tengo otro servicio. Ay, pues mira, como no tienes taxímetro, no te voy a pagar ni los dos euros. Oye, que dos euros. Porque además me vas a echar, ¿no? Es poco, pero que hay que pagar, ¿eh? Ya, pero tú me estás echando el taxi, ¿verdad? No, es que tengo otro servicio, no es por echarte. No, no, no. Si me echas, yo no pago, porque a mí no me gusta que me echen de los sitios. Es que me parece muy fuerte, Lorenzo. Me parece que tú no pagas ni aunque no te eches. Muy fuerte, me parece. Vale, vale, pues así tendrá que ser. Venga. Que tengas un buen día, Lorenzo. Igualmente, igualmente. Voy a dieta. Que disfrutes. Si es que de verdad, trabajan unos pocos años y ya se quieren jubilar. ¿Sí? ¿Qué tal, Javi? ¿Bien? ¿Ha salido bien hoy el programa? ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Vale. Que tienes que volver a grabar otra vez. Así no se quejan mis compañeros de la del tiramillas. Ya meto yo esto en el... Pero si no está mi coche. Ay, ¿y yo ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo a Fermín Tiberio? Uy, pues yo también me jubilo. Y ya está, si no hay explicaciones. Ah, que sí. Es que, es que, es que... Siempre con nosotros. Ay, mis niños, mis niñas. ¡Uh! La suerte es para mí, que me conoce. Y no pones por la lucha. De la lucha, adelante puede testar. Que está como una cabra. ¡Uh! ¡Un gusto! Está como una chota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que sentir. No es lo mismo oír. Que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! Gracias por ver el video.